Bueno, seguimos con las repercusiones de lo sucedido ayer en Capital Federal, la represión policial. Está con nosotros el diputado nacional del Frente Renovador, Alejandro Grandinetti. Alejandro, ¿cómo estás? Rodrigo Villarreal te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bueno, ¿qué lectura haces de lo que sucedió ayer? Una verdadera locura, ¿no? De llevar hasta las últimas consecuencias de esto de la grieta, de una disputa de poder y ahora ya tomársela a palos con los docentes. Están ejerciendo un derecho constitucional, de un reclamo, de una carpa itinerante, no estaban encapuchados, no estaban haciendo vandalismo, no estaban en horario de clase, no tenían el rostro tapado, no estaban impidiendo que otra gente transite libremente. O sea que fue un verdadero disparate y que además nos sigue alejando de la verdadera discusión con respecto al tema de la educación, ¿no? Nosotros, hoy Sergio Massa hizo una presentación de una carta pública proponiendo cuatro puntos fundamentales. El primero es que establezcamos en el presupuesto nacional un porcentaje de Productos Grupo Interno de la Argentina destinado exclusivamente al tema de educación, para no tener que estar discutiendo todos los años si tenemos los recursos o no tenemos recursos. El segundo es debatir acerca de un modelo de educación del siglo XXI con la incorporación de nuevas tecnologías. El tercero, discutir presentismo y salarios, sentarnos a debatir sobre el presentismo, sobre el salario de los docentes. Y el cuarto, discutir acerca del nuevo funcionamiento de la comunidad educativa, de los docentes, padres y Estado, para abordar soluciones integrales, ¿no? El tema de la violencia en los colegios, en la escuela, el tema de la no culminación de los ciclos básicos, tanto primarios como secundarios obligatorios en la Argentina. sino a uno de cada dos chicos, no termina en la escuela de segundo. Alejandro, ¿cómo te va, Gabriela? Te saluda. ¿Escuchás? No sé si estás todavía. Estamos perdiendo la señal. ¿Me escuchás, Alejandro? A ver, si vamos a tratar de reanudar la comunicación, a ver, porque una cuestión de señal, se iba entrecortando la entrevista que estábamos realizando. Lo cierto es que lo que quería preguntar es si, además de las propuestas que dio a conocer, si se pronunció su referente de masa. Bueno, acá, Grandinetti es uno de los que, es un disparate lo que sucedió. Claro que sí. O sea, asume que es una represión. El tema es que es una cuestión de concepto contundente. A ver, lo seguimos escuchando, Alejandro Grandinetti. Alejandro, recién estábamos hablando de esta postura que tomó Masa. A mí me parece que Masa, el comunicado que se escuchó, digamos, y se conoció en estas últimas horas, lo toma, por un lado, el macrismo como que no es un repudio a la represión, y por el otro lado, el kirchnerismo lo toma como que es un repudio a la represión. No, no, claramente repudiamos cualquier hecho de violencia. Digo, eso está fuera de toda discusión. Ni siquiera amerita que lo planteemos como algo opinable. Pero viste que hoy está en debate esta cuestión, si fue desalojo o represión. Pero es claro, pero no cabe ninguna duda de que un formalismo burocrático no puede resolverse a los palazos en la plaza frente al Congreso, en una misma carpa donde el propio Macri años atrás también la visitó por otro motivo, ¿no? Si estaba o no la autorización, y por eso lo echamos... Por eso yo decía anteriormente que no eran personas que estaban con su rostro tapado, me estaban rompiendo o vandalizando el espacio público, no estaban interfiriendo en el tránsito normal, no estaban en el horario laboral, no sé, te digo, la verdad que no hay ningún argumento, ni siquiera para que se empiece a analizar. Y mucho menos la utilización de la violencia con los maestros, ¿no? Por eso digo que, y por eso Sergio también expresaba, Sergio Massa, esto de que no puede ser una disputa de poder, seguir jugándolo de un lado o del otro para tratar de ver si efectivamente podemos sacar algún rédito político partidario. Mientras tanto estamos sin clases y ahora encima con violencia. ¿Y cómo se hace para apaciguar esto, Alejandro? Claro, porque lo planteás y lo planteamos todo, de un lado y del otro, y otra vez hablamos de un lado y del otro, pero en algún momento van a tener que sentarse a hablar, porque tienen el tema pendiente coyuntural, claro, ¿qué es el salarial? ¿Cómo se hacen para sentarse y hablar? Convocando por parte del gobierno, en ese caso sin lugar a dudas el responsable es el gobierno y lo tienen que garantizarlo. Y lo de la convocatoria es una decisión. Ahora, llevar las recomendaciones de un encuestador como Durán Barba a una acción de política de Estado porque pueda ser beneficiosa para firmar un voto determinado, además de una torpeza, es un gravísimo riesgo institucional, ¿no? Porque se pasó de la agresividad de las palabras a la agresividad de los hechos, ¿no? Del chiripán y de los micros, a si no está el papel firmado lo sacamos a bastonazos. Digo, me parece que está tomando ya un cariz más allá de lo electoral, de la lógica, de la forma de llegar políticamente a un determinado sector u a otro, a un punto muy peligroso para todos los argentinos que están hartos, ¿no? De esa clase dirigente que se la pasa a pelear. Hoy tendremos que estar discutiendo el 2,2% de inflación del mes pasado, que se conoció el IPC Congreso, que lo seguimos poniendo nosotros en consideración, que no se reactiva la actividad económica, que no se llega a fin de mes, que los senadores tienen que aprobar la ley que nosotros proponíamos de nueve, que se votó en la Cámara de Diputados, de nueve pasos para las escarcelaciones después del aberrante hecho de Micaela. Digo, me parece que hay muchos que empezaron ya las campañas y están poniendo a la sociedad argentina de nuevo en un momento de crispación. Y el Frente Renovador, y acá ya lo llevo más que nada al ámbito provincial, ¿empieza a decidirse si se acerca a un lado o a otro? Cuando digo a un lado o a otro, ¿tiene que ver si se hace más peronista, si se acerca al socialismo? Tenemos identidad propia. Eso hace ya varios años que estamos con una misma identidad, con una propuesta, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Pero digo, la verdad que no es de acercamiento de un lado o al otro. Sí es una propuesta amplia que intenta reconocer a personas que piensan diferentes, pero que podemos tener lugares comunes de soluciones. Por eso lo de Margarita Stolbizer, con la cual trabajamos durante casi todo un año, muchos sectores del peronismo que también nos ven como un vehículo de acción. Y en la provincia de Santa Fe, tanto radicales, gente del PRO desencantada con respecto a este gobierno nacional, también se están acercando al diálogo. Creo que si no tenemos la madurez de la clase dirigente de salir del sectarismo, de ese pensamiento mesiánico único, no tenemos soluciones para una sociedad tan compleja y con problemas que no ha podido resolver ni en los últimos años del visionismo ni en el primer año y medio del macrismo. Y en ese sentido, por eso digo que hay que bajar un poco los desiduelos de la agresividad y de la grieta. Pensás que... Nosotros acercándonos a un lado o al otro. Pensás que lo que sucedió... Ale, pensás que lo que sucedió ayer fue que lo simbólico de una carpa lo remontaba a la simbología de los 90 de la carpa blanca. ¿Pensás que eso es lo que le terminó de molestar a Macri, como dicen algunos por debajo, algunos funcionarios nacionales o algunos voceros del PRO? Sí, es decir, es muy peligroso, Rodrigo. Quiero creer que no. Quiero creer que fue la torpeza de un operativo con exceso, ¿no? Y no remover ese tipo de reacción política en un momento de democracia. Pero tenemos que... Es como que pasamos de un bando al otro, ¿no? O de un punto al otro con una suerte de ese movimiento pendular. Espero que haya sido solamente la torpeza de un funcionario que decidió ese operativo. Ahora dicen, bueno, que efectivamente podrían dar la autorización. Un domingo a la noche que esté o no la carpa es una manera de reclamar, itinerante, como decían, de un sector de la sociedad, ¿no? Y reitero que tenemos que tener presente lo que dice la Constitución Nacional. Ahora, el tema es que estamos llevando eso que aparecía como vistoso para ponerle algún calificativo, Rodrigo, de los bandos enfrentados, de los lugares, de la grita en los cuales nos paramos, a hechos concretos ya de violencia. Subimos un peldaño más. Y la verdad que la sociedad argentina no está para tolerar ese tipo de cuestiones. Creo que la resolución es otra cosa. Volviendo a lo de Santa Fe, es eso, ¿no? Buscar alternativas concretas y tratar de discutir ideas. Cosa que, si vos lo repasás en los últimos 30 días, después, sobre todo, de la crisis del correo, se dejó de debatir en la Argentina, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo enorme. No, es un verdadero placer estar contigo. Que tengas buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Bien, Alejandro Grandinetti, el líder del Frente Renovador aquí en la provincia de Santa Fe.